Cuando mires hacia atrás Tendrás que aceptar la idea Que no es posible acabar Aunque ahora sí lo creas Porque fue una tontería Lo que ahora nos separó Lo sientes tú como yo Lo que sufrimos los dos Tú tienes que regresar Tú tienes que regresar Porque todavía me quieres Porque tú sin mí te mueres Como sin ti muero yo Tú tienes que regresar Porque todavía te quiero Porque yo sin ti me muero Tú tienes que regresar Cuando mires hacia atrás Tendrás que aceptar la idea Que no es posible acabar Aunque ahora sí lo creas Porque fue una tontería Porque fue una tontería Porque ahora nos separó Lo sientes tú como yo Lo que sufrimos los dos Tú tienes que regresar Tú tienes que regresar Porque todavía me quieres Porque todavía me quieres Porque tú sin mí te mueres Tú tienes que regresar 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 Gracias.